METRO, METRO PESUAL METRO, METRO, METRO PESUAL Ahora tengo que presentar, bueno, mi amiga, mi compañera, mi mata, mi junta, todo es ella. Por supuesto, conducimos juntas el programa Sábados Tropicales, pero ahora, en esta oportunidad, ustedes la van a ver en este gran musical. ¡Adelante, Karen! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias!